¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Bebé a Bordo. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias por permitirnos ser parte de este aprendizaje que sabemos que es toda una nueva experiencia. Nadie nace con ese manual de cómo ser padres y de todas las respuestas que necesitamos para el desarrollo, la educación, la salud, el bienestar de nuestros hijos, de nuestra familia. Por eso, junto con nuestros profesionales queremos despejar muchas de las inquietudes que surgen con esta difícil pero maravillosa tarea de ser padres. Nuestras redes están ya listas. Hoy a las 11 y 30 este programa lo podrás ver completamente y lo podrás compartir con tu familia, con tu esposo, con las personas que quieres que te acompañen en esta tarea de ser papá. Desde ya entonces arranquemos con temas interesantes. www.bebeabordo.com.co es nuestra página de internet. ¿Qué pasa cuando te dicen que tu bebé tiene el cordón que está envuelto en su cuerpo, en su cuellito y tú crees que no va a poder ser un parto normal? Nuestros profesionales te van a contestar esas inquietudes y te van a dar tranquilidad. Hay muchos mitos alrededor del cordón umbilical. Lo cierto es que el cordón umbilical normalmente tiene una longitud suficiente para que un bebé se pueda enredar en el cordón y aún así tener un parto normal. Teniendo en cuenta que los bebés no respiran adentro del útero, la posibilidad entre comillas de ahorcar a un bebé con el cordón umbilical pues prácticamente no existe. Salvo en algunas condiciones muy especiales. Algunos bebés que vienen muy enfermos por problemas generalmente de la placenta y tienen un cordón muy, muy, muy delgado. Esa circular o esa enredada del cordón podría hacer que en algún momento el flujo sanguíneo del cordón se altere. Pero realmente no es una cosa que suceda con frecuencia. La mayoría de los bebés que vienen enredados en el cordón simplemente nacen y en el momento de nacer uno se da cuenta que el cordón viene enredado en el hombro o en el cuello o donde sea y simplemente uno en ese momento lo desenreda. Normalmente lo más grave que pasa con estos problemas del cordón es que el cordón se enreda de tal manera que cuando el bebé quiere bajar para nacer no lo logra porque el cordón lo jala hacia arriba por decirlo de alguna forma. Entonces la paciente tiene un trabajo de parto con una dilatación probablemente normal pero el bebé no se encaja. O sea no baja. Y eso lo consideramos nosotros durante el trabajo de parto una indicación para cesárea. Cuando hacemos la cesárea nos damos cuenta que efectivamente la razón por la cual el bebé no bajaba era por el cordón umbilical enredado. Bueno ahí están las recomendaciones. Estás subiendo o bajando de peso y puede haber alteraciones en tu ciclo menstrual. Esto tiene una relación directa. Ten mucho cuidado. No entres en pánico pero aquí está la respuesta a si está pasando esto con tu ciclo menstrual. En cuanto a la alteración que pueda tener el peso en una paciente puede haber una repercusión de esta alteración del peso en sus ciclos menstruales. Desde ese punto de vista aunque algunas personas pueden pensar que es de manera inversa es decir una alteración del ciclo ocasionar alteraciones del peso la asociación suele ser al revés. Desde ese punto de vista una mujer con un aumento de peso una obesidad o sobrepeso simplemente puede tender a tener procesos de anovulación o sea no ovulación. Por ende situaciones de infertilidad y asimismo tener alteraciones propias del ciclo como demora en los ciclos menstruales, oligomenorreas, reglas abundantes, también reglas escasas y obviamente con esto tener alguna consecuencia ginecológica que pudiera eventualmente llevarlas a alguna situación de urgencia por sangrados abundantes y ser necesario un procedimiento o una intervención quirúrgica. Cuando la paciente tiene un bajo peso o una desnutrición en este caso la asociación puede darse de una manera similar con problemas de ovulación. Es necesario cierto volumen, cierta cantidad de grasa corporal para que haya unas menstruaciones normales. Por lo tanto esa menstruación normal debe ir ligada a una ovulación normal y con un peso bajo pues esto no se da. Y una mujer entonces no ovula y entonces por ende también puede tener problemas de fertilidad, ciclos menstruales irregulares o simplemente no tenerlos o sea amenorrea. Y en últimas podemos tener un ejemplo claro en atletas de alto rendimiento que en general tienen unas menstruaciones irregulares o simplemente no las tienen. O en mujeres con desnutrición que también padecen de este mismo fenómeno. Asimismo pueden desarrollar luego consecuencias a largo plazo que pueden ir desde problemas como un cáncer de endometrio, una infertilidad, entre muchas otras cosas, cuando el problema se vuelve recurrente o no se toman medidas en el momento indicado. La sugerencia es hacer una consulta temprana, hacer los exámenes que sean pertinentes, revisar las hormonas que sean del caso y revisar entonces cuál es la causa de base, si solo es el peso o si hay algo que esté contribuyendo a esto, corregir esa situación para poder corregir el problema. Bueno, ahora sí tenemos nuestra invitada especial, los berrinches, las pataletas son para llamar la atención, son una forma de manipularnos, tenemos que regresar a hacerle caso o seguimos caminando. Todas esas inquietudes, nuestra psicóloga hoy, Natalie Goldschmidt. Natalie, bienvenida, gracias por acompañarnos en Bebé a Bordo. Gracias a ustedes por invitarme, buenos días a todos. Natalie, las berrinches y las pataletas, hay niños, primero arranquemos que hay niños que son mucho más patalétudos que otros. Sí. Es la pataleta y el berrinche, es únicamente para llamar la atención a los papás o como de repente cuando uno pasa por ahí al lado y ve una pataleta y un berrinche y dice, ¡ay, qué niño tan malcriado! Y otras que somos mamás decimos, pobre mamá, qué mal momento que está pasando. Cuéntame, ¿por qué hay niños primero tan patalétudos y otros no? Bueno, hay un tema de carácter en el tema de las pataletas también. Digamos que todos los niños nacen y heredan algún tipo de gen de cómo manejar las diferentes circunstancias, las diferentes situaciones que se le presentan y lo heredan de papá o mamá o de ambos. Pero lo primero que toca ver en una pataleta es que el niño esté bien, que no le falte sueño, que no haya dejado de comer, que no le esté doliendo algo. Y cuando ya ves que todo eso está bien, que todas sus necesidades se están supliendo adecuadamente, pues entonces ahí sí toca entrar a ver qué es lo que pasa realmente con la pataleta y con el berrinche. Pero primero descartar que todo esté bien. Ahora, estamos hablando de que ya una pataleta cuando un niño, empecemos como por los dos años, que ya sabes que no es hambre, que ya sabes que no es sueño. Y muchas veces, o yo te diría, el 90% de las pataletas ocurren en los lugares menos indicados y con las personas menos deseadas. Lo que hace que la mamá se impida en tener quizás una buena reacción o que empiece a dudar, que se empiece a poner nerviosa y mucho más tensa. Y esto, si no estoy mal, agudiza mucho más la pataleta. De acuerdo. ¿Es una forma de manipularnos? Sí, en la mayoría de los casos sí. Es una forma de manipularnos, de chantajearnos. Y es muy importante que los papás y las mamás le puedan explicar a sus hijos y no se dejen chantajear de las pataletas, sobre todo en lugares públicos, que es donde es más fácil porque qué pena que me vean, qué van a decir de mí. Y entonces, que no se dejen chantajear y que hayan normas muy claras dentro de la familia que hasta los niños más chiquitos las pueden entender. ¿Cuáles deberían ser esas reglas? ¿Cómo manejar una pataleta? Uno puede decir a ratos, y es mucho más fácil cuando uno está fuera de la pataleta que cuando uno le pasa. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Papá o mamá? Bueno, hay varias maneras de manejar una pataleta. Digamos que lo primero es que cuando el niño o la niña está haciendo pataleta, es una manera de decir que hay algo que tiene rabia por algo, que tiene miedo por algo, que está triste por algo. Entonces es muy importante poder ayudar a nuestro hijo a poner en palabras lo que puede estar sintiendo. Entonces, yo sé que estás triste por, yo sé que te dio rabia porque te dije que no al dulce que te querías comer. Yo sé que tienes miedo porque mañana empiezas colegio y entonces es normal que el niño tenga miedo. Y hay mucha incapacidad de expresar lo que se siente porque no tiene las herramientas para hacerlo. Entonces, ayudar al niño a expresar lo que siente, darle las herramientas para eso, poder poner en palabras lo que el niño es incapaz de expresar, es una manera para poder, digamos, manejar un poquito la pataleta, disculpa. Ahora, como papás y vienen los expertos en este tema, que por lo general son personas cercanas a uno, y te dicen, no cedas ante la pataleta porque cediste una vez y te va a empezar a manipular. ¿Basta con una vez para que el niño utilice esto como un arma de manipulación? ¿No tengo que ceder a la pataleta? ¿Tengo que hacerme de la vista gorda? ¿Tengo que seguir caminando y dejar o hablar con mi hijo, sentarme a un mismo nivel, hablar con él, explicarle? Y si la pataleta continúa, pues entonces sí tiene que haber una consecuencia. Yo creo que nosotros como papás tenemos que escoger cuáles son las batallas que vamos a pelear con nuestros hijos, porque no podemos pelear por todo ni para todo. Entonces, es un tema de valores. O sea, si tú cedes, si hay un valor muy importante para ti, por ejemplo, como mamá, decir mentiras. Y tu hijo dice mentiras. Entonces, ante la primera vez que tu hijo dice mentiras, tú cedes, ahí ya cometiste un error. Pero si para ti decir mentiras no es importante, entonces, sí, una vez cediste, no pasó nada. Pero si hay otras cosas y valores que son importantes y cedes la primera vez, es grave. Si no, tienes que ser coherente siempre con lo mismo. Si tú realmente quieres dejar bases fuertes en tus hijos, para lo que se viene. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir con este tema de cómo debemos reaccionar, cuál es la manera adecuada de manejar. Si mi hijo está recurrentemente tratando de manipularme con una pataleta. De vuelta en Bebé a Bordo. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos puede seguir todos nuestros profesionales. Los puedes contactar a través de nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co. En Facebook nos puedes también encontrar como Bebé a Bordo Call. Muy, muchísimo gusto tenemos y estamos muy atentos a responder todas tus inquietudes junto con la ayuda de nuestros profesionales. Entonces, Natalie, hablábamos sobre las pataletas, cómo manejar, cómo tratarlas. Pero si esto ya empieza a ser una forma recurrente de llamar la atención, de golpearse. Yo tenía a mi hijo pequeño que se golpeaba contra el suelo. Golpeaba la cabeza contra el suelo y me regresaba a ver desafiándome a ver en qué momento. Si yo cedía o si él cedía. Y llegaba a un punto en que la angustia como mamá de que se va a abrir la frente me hacía reaccionar y levantarle. Y era una batalla perdida. ¿Cómo manejarlo? Mira, si tú sientes que tú como mamá no tienes las herramientas para poderlo manejar. O que las pataletas son demasiado violentas o demasiado agresivas. O digamos que ya lleva muchos años haciendo las mismas pataletas. Entonces, es importante mirar primero qué está pasando con nosotros, qué está pasando al interior de la casa. Y de pronto es una manera de ellos expresar algo que no está bien. Que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Y para eso es importante acudir a profesionales, a psicólogos, a terapeutas. Para que nos ayuden un poquito a indagar qué es lo que pasa. Y nos den herramientas que a veces no tenemos o tenemos que ayudar a sanar o tenemos que sanar nosotros como papás y como adultos. Una cantidad de situaciones que no hemos sanado o a nivel personal o a nivel de pareja o a nivel de familia. Para ayudar a que las pataletas bajen también. Y dentro de ese momento, en esos cinco minutos de pataleta. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Seguimos como si nada hubiese pasado? ¿O le decimos no voy a conversar contigo hasta que no se termine esto y me retiro del lugar? ¿Pero si es en un lugar público, qué hago, Nat? Bueno, como dijimos anteriormente, si es en un lugar público es importante que los niños sepan que nosotros no vamos a ceder ante la pataleta. Y que a veces es mejor, digamos, pasar una pena nosotros como papás. Pero que a ellos les quede claro que nosotros no vamos a ceder. Y se les pasa cuando se dan cuenta que no nos pueden manipular con eso. Sí, y el resto de papás, señores, que estamos ahí, sabemos que... Y todos hemos pasado en un momento por eso. Así que la pena y la angustia dejarla a un lado. Exactamente. Por el otro lado, si ves que el niño se va a hacer daño, pues obviamente quitar elementos peligrosos con los que realmente se puedan hacer daño. Una mesa puntuda, algo de vidrio, algo, ¿me entiendes? Con lo que realmente se puede hacer daño. Y lo otro es el tiempo fuera. Explicarle al niño que se puede ir a un rincón, dependiendo de la edad que tenga, los minutos. El niño tiene dos años, se va por dos minutos. El niño tiene cinco años, se va por cinco minutos. A un espacio seguro donde puede calmarse. Y una vez se calme, podemos hablar al mismo nivel. Tanto papá, mamá, como el niño. Es muy importante que los papás no hagamos pataleta al mismo tiempo que el niño. Claro, porque perdemos la autoridad. Claro, que si el niño está gritando como un loco, que nosotros no nos pongamos a gritar al mismo nivel de ellos. Primero, porque, ¿cuál es el ejemplo que le estamos dando? Las situaciones se solucionan hablando tranquilamente, calmados. Y segundo, porque va a empezar una guerra de poderes. Y no hay una guerra de poderes. En la medida en que nosotros podamos estar tranquilos, explicándole a nuestros hijos que cuando se calmen hablamos, que esta no es la manera de solucionar los problemas, no vamos a perder la autoridad nosotros como papás. Ahora, ¿qué pasa con las consecuencias? Te pongo el ejemplo. Hubo una pataleta porque no se compró un juguete, o hubo una pataleta porque no me compraste el helado que yo quería, o una pataleta porque no fuimos a comer al lugar, o la hamburguesa o la pizza que yo quería. Y después le decimos, bueno, después de que el niño se haya cambiado, entonces como papás debemos ceder y comprar ese regalo, o ir a ese helado, o tiene que haber esa consecuencia y a él le tiene que quedar claro y se la tenemos que explicar, a pesar de que ya haya pasado la pataleta. Sí. Eso es parte de la coherencia y la persistencia. Nosotros como papás, yo digo siempre que nos debemos poner un letrero que diga persistencia. El que persiste gana. De acuerdo. Cuando son niños y cuando son adolescentes aún más. Pero toca, las consecuencias son importantes para que ellos se den cuenta que esa no es la manera de decir las cosas. Y lo mismo, que hay un tipo de autoridad en nosotros como papás. Pero sin exaltarnos, decirle que esa es la consecuencia. Sin exaltarnos. Poder hablar y explicarles. Mira, te estoy diciendo no porque hoy ya comimos helado al mediodía, entonces no vamos a comer helado en la tarde. O porque no tenemos tiempo de hacerlo. O porque no tenemos la plata para salir a comer helado hoy por la razón que sea. No se hace. Con pataleta o sin pataleta. Y ellos se van a aprender a calmar. Y la próxima vez que quieran algo, van a aprender a pedirlo de una mejor manera. Claro. Y nosotros ahorita estamos haciendo caso con la pataleta del niño chiquito que se lanza al piso y que empieza a llorar. Pero los niños siguen pataletudos hasta después. Los adultos seguimos pataletudos. De acuerdo. De acuerdo. Son diferentes niveles de pataleta, pero es una pataleta igual. Claro que sí. Y hay que estar atentos a esas pataletas de los niños entre los 8, 9, 10 años. No se diga en la adolescencia. Y sí, y después mayores. Claro. Entonces cuando son más chiquitos, darles las herramientas para hacerlo. Hacerle un tiempo fuera. Y que puedan entender que hay maneras de expresar lo que uno siente y de pedir lo que uno quiere. Nathalie, tenemos que finalizar, pero sí te quiero agradecer muchísimo. De verdad, yo creo que es un tema que podemos seguir hablando. Te vamos a atender nuevamente porque hay temas muy interesantes. Yo te comprometo para un tema que se trata sobre el bullying en los adolescentes y en la preadolescencia. En esos niños de entre 9, 10 y 11 años. Y lo vamos a estar hablando porque tú eres experta en ese tema. Nathalie, ¿cómo fue tu parto? Mi parto fue maravilloso. Yo tuve tres partos. ¿Y cada uno fue diferente? Cada uno, no, o sea, es que fueron como parecidos. Muy bien. Sí, yo digo que yo escupí a mis hijos. O sea, fueron muy rápidos. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios fueron muy rápidos. Digamos que con el primero tuve más contracciones que con dolor. Y con los otros dos sentía las contracciones, pero no me dolían. Bueno, yo tuve unos partos largos que terminaron en cesárea, porque ningún parto es igual, porque cada uno, cada persona es diferente. ¿Qué tienes que hacer con horas previas y antes del parto y cómo afrontarlo? Aquí te lo contamos. La etapa del embarazo es sin duda el momento más encantador de nuestra vida. Las sensaciones hacen parte de nuestro ser y contamos los días para tener a ese pequeño en nuestros brazos. Todo es maravilloso, pero también es cierto que durante los últimos meses, hablando del tercer trimestre, algunos temas como el del parto empiezan a invadir nuestra mente y a llenarnos de temor. Esto es lo que debes saber antes de que tu bebé nazca o de que tú empieces el trabajo de parto. El dolor de las contracciones no es imposible de soportar. Como en todos los casos, las cosas son relativas. Para algunas mujeres, el nacimiento de su bebé resulta más fácil que para otras, pero lo cierto es que el momento en el que sentirás más dolor será justo un poco antes de que en realidad nazca. Las contracciones por su lado irán y vendrán con mucho tiempo entre una y otra o muy seguido. Mentiremos si decimos que no duele, pero sabes que ya se acerca la hora y al final todo valdrá la pena. Sensaciones extrañas Sentir una leve hinchazón, gases o movimientos de tu bebé puede llegar a confundirse en los últimos días con las temidas contracciones. Si esto te ocurre, deberás tener especial cuidado con las fechas posibles de parto que ya te indicó tu especialista, pero felicitaciones. Eres de ese pequeño grupo de mamás para las que el trabajo de parto resulta un poco menos doloroso. La recuperación puede ser complicada. Para algunas mujeres, la llamada cuarentena suele ser más incómoda y dolorosa que el mismo trabajo de parto. Esto debido a que las heridas pueden incomodarlas o los puntos pueden llegar a infectarse. En este caso, debes tener especial cuidado con tu higiene durante estos días, con tu alimentación para que no llegues a irritarte y con los controles que tu especialista programa para que todo salga bien. Ningún parto es igual al otro. No te debes llevar por las historias traumáticas de otras mamás. Tu parto puede resultar mucho mejor que el de ellas. Lo más importante es que asistas a tus controles para que el estado de salud de tu pequeño sea el adecuado. Para lo demás, puedes asistir a pilates o yoga. Esto te ayudará a alivianar un poco el dolor. Consulta con expertas sobre otros tipos como toallitas con agua tibia o baños con agua fría, aromáticas y demás consejos que puedan funcionar guiados por su experiencia. Y vamos a viajar en este fin de semana o para las vacaciones después de que termine el colegio tu bebé. ¿Estás teniendo planes? Uno de los inconvenientes o de las molestias que por lo general sufren es que se les tapan los oídos. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué se tapan los oídos? Y cómo poder ayudarle a nuestro bebé con este realmente molesto tema. Causas de oídos tapados hay muchas. Si la persona tiene un cuadro gripal, tiene muchos mocos, congestión de la nariz y se monta en un avión, hay posibilidades de que esas secreciones migren hacia el oído y eso le puede producir dolor, sensación de oído tapado y molestia. Hay que tratar muy bien los cuadros gripales antes de subirse al avión, sobre todo en los niños, y tratar de no manipularse en absoluto. Si hay tapón de cera, antes de un viaje extraer el tapón de cera e ir donde el especialista. Hay unas gotas que podemos usar cuando la persona está muy congestionada y esas gotas nos ayudan a limpiar un poco las secreciones, se puede aplicar su erito fisiológico en la nariz antes de los viajes como para limpiar y que no haya secreciones en la parte de atrás de la nariz. Pero lo ideal es si hubo un dolor de oído y la persona llega a su sitio de destino en vacaciones y sigue con dolor de oído y rápidamente ir donde el especialista, porque puede ser que se haya migrado líquido al oído y eso puede ser un foco infeccioso, una autitis media, un futuro, o un varotrauma que es que no le llega suficiente aire a la parte del oído a través de la trompa de eustaquio y también tendría que ser revisada por el especialista. Todas las preguntas que tienes, las respuestas te las pueden dar nuestros profesionales aquí en Bebé a Bordo, pero no te olvides de seguirnos en nuestras redes Bebé a Bordo Call en Facebook, en Twitter y en Instagram y nuestra página de internet www.bebabordo.com.co De esta manera finalizamos Bebé a Bordo, gracias por haber estado junto a nosotros. Recuerda acompañarnos el próximo fin de semana.